quiero invitarte a que entremos en este momento de oración quiero invitarte a que nos unamos al sagrado corazón de Jesús y al precioso corazón de María al inmaculado corazón de María porque al unirnos a estos corazones santos nosotros entendemos a quien adoramos y a quien servimos al unirnos a sus corazones estamos entrando en el nervio en lo central en lo más importante porque sabemos a quien servimos y amamos bendito señor te entrego a cada persona que recibe esta prédica y esta oración bendito señor te entrego a cada persona que cada día anhela participar de estos momentos de tu palabra y de tu verdad bendito señor bendigo a cada hermano y a cada hermano que gozoso recibe esta oración sabiendo de que tú tienes poder para ser grandes signos nos unimos a tu sagrado corazón Jesús nos unimos al inmaculado corazón de María para que así nuestro corazón escuche la voz del pastor escuche la voz de aquel que nos llama aquel que nos da vida y vida en abundancia porque cuando sabemos que su voz sabemos que podemos decidir y caminar seguro sabemos hacia dónde podemos ir sabemos lo que Jesús quiere para nuestra vida sabemos lo que él tiene preparado para nosotros y sabemos que todos los males de este mundo no se comparan con lo que su voz nos dice no tengan miedo soy yo soy yo no tengan miedo nos dice el señor en su palabra no tengan miedo el que cree en mí ver al padre el que come mi carne y bebe mi sangre se salvará yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el último día bendito señor queremos escuchar y saber que es tu voz la que nos dice calma todo va a estar bien calma no hay enfermedad que me haya vencido yo vencía la enfermedad calma no hay muerte que venza la vida que jesucristo da calma porque todo lo que estés padeciendo el señor lo padeció y lo venció así que esa victoria también es tu victoria bendito jesucristo oro por cada hermano y cada hermana que está pasando situaciones terribles y no se siente apoyado por nadie su familia le ha dado la espalda oro señor oro por las personas que no son entendidas por los males que sufren las enfermedades que tienen y los dolores que tienen sus hijos no le hacen caso le dan la espalda no lo apoyan no lo ayudan oro por esas personas oro por los que están encerrados en una depresión encerrados en una ansiedad y necesitan tomar una y otra pastilla oro señor porque al escuchar tu voz se acaban todas las tribulaciones al escuchar tu voz se acaban todas las oscuridades al escuchar tu voz todo mal es vencido porque el bien que nos rescata y nos salva ha venido y lo hemos reconocido jesucristo señor y salvador bendigo a cada persona en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén